Por aparte, un pandillero de origen salvadoreño fue detenido en el departamento de Chimaltenango. El delincuente se había fugado. Así ingresaron agentes de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil a la vivienda donde se encontraba el pandillero salvadoreño que era buscado por las fuerzas de seguridad guatemalteca. El operativo llevado a cabo en conjunto con el Ministerio Público se desarrolló en una vivienda ubicada en la zona 8 de Chimaltenango. Al ingresar a la vivienda, los uniformados localizaron a una mujer y dos hombres que habitaban en la misma. Tras proceder a identificar a los detenidos, las fuerzas de seguridad reportaron la recaptura de Julio Leonardo Morales Pedrosa o Marvin Alberto Maldonado Arias, alias El Diablito, Chong, o Gallo, o Colocho, de 22 años de edad. Alias El Diablito es un marero originario de El Salvador, quien se fugó de la cárcel de Chimaltenango el pasado 22 de agosto, tras ser detenido bajo señalamientos de haber dado muerte a un conductor del transporte colectivo en la antigua Guatemala. Durante la diligencia efectuada este miércoles en Chimaltenango, se incautaron dos armas de fuego sin la licencia respectiva y se capturó a Milagro Consuelo Pérez, de 21 años, y Juan Manuel Montoya Fernández o José Francisco Morales Benítez, de 29 años. Los tres son salvadoreños, pero presentaron DPI guatemalteco, que se presume es falso. La investigación preliminar indica que los tres detenidos son integrantes de la Mara Salvatrucha, que opera en Chimaltenango, y han participado en varios asesinatos en ese departamento y Zacatepeques.